El próximo 28 de marzo el Museo de la Estampa será sede de la exposición Isidoro Ocampo, artista y testigo del México postrevolucionario, una de las más importantes que se han montado sobre el artista desde 1973. En entrevista, la curadora de la exposición, Laura González Matute, platicó sobre el contenido de la obra de Isidoro Ocampo, artista considerado como uno de los denunciantes del México desigual que prevalecía después de la revolución. Esta obra se ha ido recabando por todos los espacios en donde se venden, grabados por aquí, grabados por allá, en algunas galerías, de plano irse hasta Tepito, por ahí donde se encuentra luego mucha obra de arte que vale y que tiene todo un significado, pero que se necesita un ojo y un conocedor para poder encontrarla, que fue el caso de esta obra vamos a decir, de poder conjuntar toda esta obra de Isidoro Ocampo. González Matute expuso que se trata de una recopilación más amplia y completa del trabajo plástico que el artista, nacido en Veracruz y fallecido en el año 1983, realizó. Isidoro Ocampo, sobre todo, va a ser un crítico, pero más de lo que es el hombre, la sociedad, la miseria, el indigente, el paria, el pepenador, la mujer en su tragedia, en su soledad, la mujer que está en la calle, que está vendiendo la tortillera, la tamalera, la lavandera. O sea, esta visión de un ciudadano, un México, que no es el que nos representan en muchas de las obras de la plástica mexicana. Gran parte de las obras fueron proporcionadas por el coleccionista Ernesto Arnaux, quien se ha preocupado por preservar los trabajos del artista. Isidoro Ocampo, artista y testigo del México postrevolucionario, podrá apreciarse hasta el próximo 7 de junio en el Museo de la Estampa de la Ciudad de México. Con información de Rosa María Marván y Tomás Martín e imágenes de Víctor Hugo López, Notimex.